¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo Comenzó el salseteo de la mano de El Combo Recargado, muchos comenzarán a criticarnos Pero nuestra creencia nos hace más fuertes e indetenibles La noche soñé yo contigo el amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido y ahora soy perdido Tú me decías que me amabas, pero en mi espalda tú me engañabas Tú dices que nuestro amor ha fracasado A veces no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré Aunque tú nunca, mi amor, no hayas notado Tus labios me decían te amo Tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy, mujer, ya no te creo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Está mezclando Está mezclando Está mezclando DJ Delvin El que marca la diferencia DJ Frank Despierto Despierto y aún se me hace difícil creerlo El indetenible Darte dormida en mi pecho Mi cuerpo desnudo contemplo Y me siento feliz Mis manos inquietas te atrapan de nuevo Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Es inevitable El volver a amarte Amarme Somos en el cuarto Disfrutando de un encanto De la fantasía que tenía de hacerte mía Somos el placer Refrutándose por nuestros poros Y que bello es ver amanecer Amándote Amándote A veces el tiempo los sueños realiza Cuando el sentimiento es auténtico Cuando es infinito el deseo de amar Mis manos inquietas te atrapan de nuevo Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Es inevitable Es inevitable El volver a amarte Amarme Somos en el cuarto Disfrutando de un encanto De la fantasía que tenía de hacerte mía Somos en el cuarto Refrutándose por nuestros poros Y que bello es ver amanecer Amándote 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 Nuestro lema El profesionalismo El profesionalismo El profesionalismo Nuestro pensar Nuestro pensar Hacer vestido diferente El combo recargo El combo recargado El combo recargado La verdadera evolución musical Escúchala Toxica ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca será anclada en otra playa Y tú vas a olvidar mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo? Y quiera estar contigo y ya no pueda ser Mi anhelo se hará nada a la distancia Y mi voz se perderá con otro amanecer Abrázame Dime que no he sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Remuéstrame que el fin no se termina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanece el día? Te voy a hacer sin ti al despertar Mis manos se apretan a tu ausencia Te voy a hacer sin ti mi amor Si te vas Arrancamos con ganas Arrancamos con ganas Rompiendo todos los pronósticos Rompiendo todos los pronósticos El combo recargado La verdadera evolución musical No me importa que ya no me quieras Que ya no me ames No me importa que ya no me escribas Que ya no me llames Pero entiéndeme Pero entiéndeme Me quiero hablarte Pero atiéndeme Quiero escucharte Que no fue mi culpa ni mi error Pero te vine a pedir perdón Perdón Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Si te he fallado Te pido perdón, perdón El combo recargado La verdadera evolución musical Mezclando para ti Mezclando para ti DJ Delphys El que marca la diferencia DJ Frank DJ Frank El indetenible El indetenible No te dejes engañar Perdóname Porque de mejor manera No te he dicho que te quiero Pero el tiempo y la distancia Me han ganado la batalla Perdóname Porque mil veces Mis copidas te han fallado Y se estrellaron En las curvas De otro cuerpo Solitario Porque el amanecer De nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra piel Y en otro lecho Y sin poder de escapar De bajo instinto animal Que en vez de amor me dejó Sentimiento fatal Arañándome Arañándome No No puedo jugar Al amante casual No puedo robarte La felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Perdóname El combo recargado Aunque no me creas Si me lo propongo Lograré olvidarte Porque al fin de cuentas No soy tan cobarde Y termino todo Una de estas tardes No será difícil Buscar algún sitio Donde refugiarme Donde nunca más Vuelvas a encontrarme Y después llegues a mi Demasiado tarde Déjame ayudarte Para que conozcas La segunda parte De este corazón Que de tanto amarte Ha quedado en pena Ya no tiene carne Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor que nace Que si no reina el amor Lo demás Lo demás no vale Sacándote De la monotonía Me abandonaste Cuando más falta Tú me hacías Y me borraste Como un sueño Que se olvida Ahora sé Ahora sé Que se siente En el dolor Ahora sé Que se sufre Por amor La soledad Ya se apodera De mis días Y el pensamiento Se me gasta Con la vida No sé si estoy Libre de culpa O soy culpable Si no es contigo No seré nunca De nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo Ya no basta ¿Y qué no haría? Y vi la luna negra Cambié mi vida negra Al ver que me perdí Pero queda la esperanza Dios lo matará Un día Conquistando con buenas mezclas Conquistando con buenas mezclas Seche del fin El fin marca la diferencia Si tuviera más palabras Que decir Cuando el hielo De tu olvido Viene a mí Estaré yo sin ti Es mi soledad Ya llevo más de mil noches Sin dormir Y yo solo tengo mente Para ti Mis sentidos se lo pecen de dolor Culpable eres tú Es inútil olvidar Es inútil olvidar Lo que siento yo Por ti Por ti Me siento tan solo Yo siento amor Soy tarde gris Traficando música por tonelada Traficando música por tonelada El combo recargado La verdadera evolución Antes de que pienses lo peor Antes de que pienses lo peor Deberías entender lo que pasó Esa noche que nos fuimos Un amor había perdido Y quise contarte Y quise contarte Mi dolor Pero tú cambiaste La conversación Manejando las palabras Insinuando tu mirada Tu presencia provocaba Calor Y pasión Lo de nosotros Fue un impulso Una atracción Fue un momento Y el momento Ya pasó Fue un cuerpo a cuerpo De sexo a sexo Pero lo nuestro era un deseo No era amor Y muchas veces Se confunde la intención Yo fui sincero No era despecho Tú eras consciente De entender la situación Lo que pasó Entre tú y yo Pasó No traten de llegar a nuestros niveles No traten de llegar a nuestros niveles Eso sería para ustedes Un acto suicida No, no digas que no No, no digas que no He venido por la reconciliación Yo, te pido perdón He fallado, pero no fue mi intención No, no digas que no No, no digas que no No, 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 no No, no, no No digas que no El orgullo no es más fuerte que el amor No digas que no, porque te quiero No digas que no, contra el deseo De sentir la pasión otra vez junto a ti de nuevo No digas que no, porque al no verte Me llega el dolor y sufre mi mente Esta vez te prometo vivir en un mundo mejor Nacimos para desnudir Nacimos para desnudir Amenazas que se sientan capaces De impararse frente a los solos El con, el con, recargado, recargado Del amor tú me enseñaste mil fantasías Alejaste mi temor Me enseñaste que las cosas muertas Las superan lo mejor No hay que fingir el amor Se refleja así espontáneo Olvidando mis desas y agravios El tiempo con este precioso acuerdo Un gran abrazo Dicen que las cosas muertas Dentro en esa ciencia Perdemos la cabeza Sintiendo que los grandes problemas Se hagan más pequeños Hacemos de todo lo que fue como un universo nuevo Con la vida en las manos y un te quiero en los labios Sé que un día de estos lograré que lo nuestro se haga realidad Si el maldito destino nos hizo vagar por distintos caminos Yo haré te lo juro hasta lo imposible por irte a buscar Por irte a buscar Con un beso en los labios voy a seguir tratando Y es que el rastro de un alma que sufre y que extraña es fácil de hallar Porque deja en el aire un aroma el recuerdo que huele a cariño Y es más clara la huella de un beso discreto que ha sido inmortal Que ha sido inmortal Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo la vida será para mí La misma vida de antes de retos constantes que fue junto a ti Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo esta cama será para ti El más útil y excitante refugio de un beso que un día te di Solo una foto tuya necesito y nada más Para irme a buscar Para irme a la calle Para irte a buscar Amor, amor Dime dónde estás Amor, amor Regresa ya Oye nena Yo soy tu veneno Pero también tu antiguo Recargado Tú No podrás olvidarme Porque me quieres Sé que no lo lograrás Si soy Si soy gota de lluvia En tu fuente Antídoto En tu enfermedad Ah Tú No podrás arrancarme de ti No será fácil En tu pecho Soy raíz Me he convertido En átomos que te forman Si ni en tu vida No hay sentido ni razón Yo siempre seré la llama que a ti te quema Me siento como un suspiro en tu ansiedad Me piensas, mojas tu cama en tus tibios sueños Despertando en ti el deseo de volverme a amar Tu cuerpo llama a mi cuerpo, tu piel a mi piel Anhelas tenerme cerca y darme placer Deseas intensamente que te haga mía Gota a gota Gota a gota sexualmente a encalmar tu ser Antídoto Tu cuerpo me llama Antídoto Tu piel, tu piel a mi me reclama Antídoto Quieres estar conmigo, solo conmigo Antídoto Yo soy calor, cuando tú tienes frío No decimos ser los primeros No decimos ser los primeros Pero tampoco somos los últimos El otro recarga Te veo siempre al lado de mi Y no puedo evitar Las ganas de abrazarte y tus labios besar Te pides que seamos amigos Pero bien sabes que nunca lo vimos Como me pides que te olvide Si siempre te amaré Yo te tomo de las manos Y a los ojos tú me miras Pero luego yo te abrazo Y terminamos besándonos Como me pides que te olvide Como me pides que te olvide Como me pides que te arranque De todos mis pensamientos Como que todo fuera un juego Como me pides que te olvide Como me pides que no te ame Si tú me acostumbraste a amarte Como te amo Como te amo yo Como te amo yo Mezclando, mezclando El que marca la diferencia DJ Delviz DJ Frank La primera vez Que te hice la vida El indetenible Fue como respirar El pétalo de una flor No sé cómo fue Tampoco cómo pasó Cuando la llamé Le digo hacia el auto voy Ella se subió Comenzamos la pasión Cuerpo, 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 piel, a piel Nuestras ganas haciéndose La primera vez Que te hice el amor Fue como respirar El pétalo de una flor La última vez Que te hice el amor Tal vez no fui yo Pero fue mi corazón Cada vez que te he visto llegar Al ver que no me ibas a quedar Decidito, dije Nunca más Más Nuevamente estúpido Probé De ese dulce amargo Cuando sé Lo que siento Cuando tú te vas En tu mano Está mi corazón No dejas caer Sin compasión Miras con desprecio Tanto amor Y Creo que vas a un peso por fe Acabes tan locura De una vez No vuelvas nunca más Aquí Una vez más Aquí Durando las heridas De ese amor Me quedaré Me quedaré Aquí Llorando nuevamente Este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás Ven Ven Desnúdate Mujer Ven Que aquí en la cama Se quita la sed Ven Que tu piel Necesita mi piel Ven Voy a hacerte el amor Ven Ven Acuéstate Acuéstate Mujer Ven Ven No digas Nada Solo siente El calor Ven Que el deseo Hablará Por los dos Ven Voy a hacerte El amor Como nadie Jamás Te lo enseñó Como nadie Contigo Lo vivió Como nadie Tu cuerpo Estremeció Como nadie Sabrás lo que es amor Porque nadie Así te enamoró Porque nadie Con fuego te abrazó Porque nadie Sintió tu corazón Porque nadie Así te hará El amor De la nada Nació este romance Que pusieron granos En esta pasión Nos miramos Y comprendimos Que el uno Nació para el otro Todo lo que el hombre Sueña En una mujer Lo tienes tú Lo tienes tú Lo llevas tú No hay que dudar Eres lo máximo Tú me has dado Todo lo que tengo El anhelo De todos mis anhelos Eres tú Tú mi inspiración Mi querer De la nada Nació este romance Que pusieron granos En esta pasión Nos miramos Y comprendimos Que el uno Nació para el otro Todo lo que el hombre Sueña En una mujer Lo tienes tú Lo tienes tú Lo llevas tú No hay que dudar Eres lo máximo Tú me has dado Todo lo que tengo El anhelo De todos mis anhelos Eres tú Tú mi adoración Mi querer Lo tienes tú Lo llevas tú No hay que dudar Tú la realidad De la nada Nació este romance Eres tú la realidad Lo tienes tú Lo llevas tú No hay que dudar Tú la realidad Tú eres mi inspiración Por eso Yo te quiero cantar Lo tienes tú Lo llevas tú No hay que dudar Tú la realidad Adoro La calle que nos vimos Cuando nos conocimos Para gozar Lo tienes tú Lo llevas tú No hay que dudar Tú la realidad Desde el cielo He recibido la noticia De que un ángel se escapó Y fuiste tú Sí, sí Un limba Que sepa Sí, sí Si eres tú Lo llevas tú No hay que dudar Tú la realidad El anhelo El anhelo de mis anhelos La negra que me pone a gozar Lo tienes tú Lo llevas tú No hay que dudar Tú la realidad Y cada vez que yo pienso en ti El corazón me hace vivir Lo tienes tú Lo llevas tú No hay que dudar Tú la realidad No lo dudes No lo dudes Que yo me quiero casar La boda tú Ya va a ser millonaria Mami Fierry Sí, sí Raúl Mi corazón lo llevas tú No hay que dudar Tú la realidad Quiero estar tranquilo a tu lado Porque tú a mí me pones a vacilar Lo tienes tú Lo llevas tú No hay que dudar Tú la realidad Cuando nos miramos Cuando nos besamos Cuando te veo pasar Lo tienes tú Lo llevas tú No hay que dudar Tú la realidad Mi corazón tiembla por ti Nunca lo puedes dudar Tocuncio Número No hay que dudar No hay que dudar No hay que dudar Gracias por ver el video.